A petición de alguno de ustedes, no recuerdo el nombre, por favor comenta de dónde eres. Voy a hacer un video sobre una exhibición de AVA temporal con relación a la Eurovisión. Así que comenzamos. Y aquí están ya toda la publicidad y decoraciones con respecto a Eurovisión. Y como sabrán, este año se llevará a cabo en Malmö, o sea en la ciudad en donde vivo. Desgraciadamente con todos mis rollos del año pasado y se me olvidó comprar los boletos a tiempo, entonces ya no alcancé boletos. Pero bueno, trataré de mostrarles un poco. Además de que debo ser sincera, no soy así súper fan de Eurovisión. Es algo que llegué a conocer apenas hace unos años, desde que me mudé aquí prácticamente. Y veo así solamente como que la final, ¿no? Y vean nada más qué hermoso día, ¿eh? Hace una semana todavía estaba a menos cero y todavía me congelaba al sacar a la luna al baño. Pero ahorita ya, a 20 grados. Hace mucho viento, pero está agradable, entonces está perfecto. Ni mucho calor ni mucho frío. Por fin llegó la primavera. Esta es mi temporada favorita del año en Suecia. Ahorita que venía conduciendo veo muchos árboles con flores blancas, rosas, florecitas así en todo el pasto alrededor de la ciudad. Me encanta. Vean, justo aquí se pueden tomar una foto, ¿no? En diciembre, en navidad, ponen aquí también uno para poder tomarse una foto, como con una esfera. Que si no han visto mi video del mercado navideño del Malmo, les dejo el link en la descripción. Y pues bueno, ahora encontrarán la dirección. Les explico así rápidamente. Pues me puse a buscar en Google qué es lo que hay. Qué eventos se van a llevar a cabo durante los días que va a estar la Eurovisión. Y justamente hoy abrieron una exposición de ABA. Que creo que la hicieron en conjunto con el Museo de ABA que se encuentra en Estocolmo. El boleto cuesta 50 coronas suecas. O sea, si van a venir durante los días de Eurovisión, sí les recomiendo que lo reserven con tiempo en línea. Y solamente es como slots de 30 minutos cada uno. Y sí tienen que llegar a tiempo porque si no, pues no, los dejan entrar. Aunque tengan boleto pagado. Entonces hay cupo limitado para que pongan atención. Les dejo el link aquí en la descripción del video. Aquí está. Es en Southern Gafran número 28. Les pongo la dirección también aquí en la descripción del video. Y he llegado 15 minutos antes. A ver si me dejan entrar. Y no sé si me dejan grabar. Si no me dejan grabar entonces nada más ahí rapidín. Entro y les platico como qué tal estáis y vale la pena, eh. Y bueno. Mientras tanto aquí ya hay personas esperando. Supongo que también para el turno de las 3 de la tarde. Y pues ya se siente, ya se siente un poquitito la vibra de la Eurovisión. Y me alegro de haber venido hoy porque probablemente durante los días de Eurovisión va a ser imposible encontrar estacionamiento y venir para acá. Y aquí están estas chicas bailando, eh. Muy contentas, eh. Aquí por si quieren tomar fotos supongo. Pero todavía no le han removido el rostro hombre. Prohibido entrar con bebidas y comida. Y no bolsas grandes. Y van a revisar la bolsa en la entrada. Ok chicos, lo que hago con ustedes. Porque YouTube probablemente me va a poner por ahí un castiguillo. Porque se me escucha la música de Abba en el fondo. Pero, o sea, hasta ahora padre. Y si me revisaron la bolsa al entrar para que lo considere. Vean nada más. Y aquí están. ¡Mamma mía! Oh miren, iba a haber un showing de Mamma Mía el 29 de... Bueno ya pasó. 8, 10 de mayo a la 1, a las 3 y a las 4.30 de la tarde para aquellos que quieran venir. Vean nada más. Aquí está el restaurante o hotel de Mamma Mía. Que por cierto, es uno de los shows de Broadway que más tiempo han dudado en el escenario. Creo que lo empezaron como en el 99. Y vean nada más. Señoras y señores. Abba. Y bueno, para aquellos que no sepan, aquellos que son fans de Abba, por favor no me lynchen. No me voy a decir muy preparada para el video, pero lo leí así rápidamente. El grupo de Abba se fundó alrededor del 72, de 1972. Y en 1974 fueron la primera banda, grupo o cantante sueco, en ganar el concurso de la Eurovisión. Con la canción de Waterloo. A partir de ahí, subieron a la fama y lo demás es historia. Y aquí está la canción que los llevó a la fama. Y los outfits, que supongo que son los originales. Y asumo que prestados del museo en Estocolmo, el museo de Abba. Nunca he ido ahí, pero bueno, ya con esto me doy una idea más o menos de qué va la cosa. ¿Se imaginan? Wow. Mi papá conocía Abba, o sea, antes de que existiera el internet y esas cosas, él había escuchado de Abba y las canciones de Abba y todo. Yo la verdad no había nada de grupo hasta el 2014 más o menos. Y bueno, me encantan las canciones. Y de hecho, Waterloo es mi canción favorita. Y lo ha sido desde antes de que yo me enterara de que fue la canción con la que se hicieron famosos. Y yo francamente pienso que Abba es la banda sueca más famosa que ha existido en todos los tiempos. Y probablemente también de la Eurovisión. Yo crecí muy alejada de toda esta onda y conocí a Abba, ningún otro ganador de Eurovisión. Entonces ustedes por favor comenten ahí, pongan ahí en los comentarios y están de acuerdo en desacuerdo y qué grupos o cantantes que hayan ganado Eurovisión. Yo les voy a escuchar también para educarme un poquitín más. Y aquí da información. Sobre el Museo de Abba en Estocolmo que se abrió en el 2013. Y dicen que cada mes reciben visitantes de más de 100 países. Además, si se dan cuenta el nombre de Abba, para aquellos que no lo sabían, es un acrónimo para las iniciales de los nombres de cada uno de los integrantes. Ellos nunca han especificado el orden correcto en el que las letras van. Pero bueno, aquí está Avion, Benny, Frida y Agnieta. El grupo se conformaba de dos matrimonios que supongo que van en ese orden, si no se los pongo aquí en el video. Y ellos ya habían intentado competir para Eurovisión un año antes, en 1973, con la canción Ring Ring, pero no quedaron. Entonces, lo volvieron a intentar con Waterloo y así fue como lograron entrar a la competencia. Otra cosa es que ellos ya habían participado antes en Eurovisión como solistas. Y pertenecían a diferentes grupos o incluso carreras como solistas. Me parece que las chicas también ya habían cantado como solistas antes, aunque a través de sus contactos y en el medio de la música fue como se conocieron, se enamoraron y se casaron. Desafortunadamente, también gracias a la fama que obtuvieron por el grupo, empezó a afectar sus respectivos matrimonios y se divorciaron. Y para aquellos que son fans del grupo, se pueden dar cuenta que conforme va avanzando el tiempo, las canciones y las letras se vuelven más oscuras, más tristes. Por un cuarto de millón, doscientos mil, ¿cómo se dice? Singles, solos, Waterloo, vendidos en Suecia en el 74. Por ahí creo que escucho a una pareja que habla alemán y desgraciadamente. Benny Anderson no tenía muchos zapatos de plataforma, así que estos son especiales y estos son los que llevaba durante la competencia de Eurovisión. Y ahora vamos a ver qué más hay arriba. Y aquí más outfits. Vean nada más. No, hombre, esta ropa tendrá la edad de mi madre, yo creo. Un poquito más joven, diría yo, tal vez. Diseñado por una sueca llamada Bea Ockermund en colaboración con Dolce y Gabbana. Vean nada más. Ya. Eran famosos, ya había billete, entonces ahora sí. Ropa de diseñador un poquitito diferente a la que vemos abajo, ¿no? Muy padre, me encanta este vestido blanco. El otro se me hace demasiado. No sé qué opinan ustedes. Yo aquí tijereando. Y para aquellos que no saben, hicieron un show con avatars. O sea, ¿cómo se le llaman a estas cosas? En Londres. Hologramas. Y de hecho, mis suegras fueron a verlos hace un año. O sea, cuando recién abrieron y dijeron que estaba increíble. Entonces, si van a Londres y tienen la oportunidad, chequenlo. Creo que si voy, eso haré. Mira, ¿cómo es que ven, Juan? Supongo que firmado por todos los fans que han venido a visitar. Por acá más fotografías de la agrupación. Se reunieron hace algunos años para lanzar un nuevo, no más canciones. No sé si un álbum, pero sí le salieron varias canciones. Y de acuerdo a mi suegra, están muy buenas. Yo las escuché así como que rápidamente. Y bueno, pues no recuerdo mucho. Entonces, no sé. Ustedes digan. ¿Qué opinan? Y esta mujer, Agneta, tiene una voz preciosa e impresionante. Que, por cierto, ella es de Yon Shopping. La ciudad donde yo estudié. Hombre, que si no han visto mis videos sobre la universidad de Yon Shopping, les dejo el link en la descripción del video. Aquí está. Después de que se desintegraron, los dos chicos continuaron escribiendo canciones. Y las dos chicas se volvieron solistas. Agneta, al menos la rubia, sí logró una carrera muy exitosa como solista aquí en Suecia. Y aquí tenemos más exhibición sobre Mamma Mia, la película que hicieron con Meryl Streep y Amanda. Sí, no me acuerdo el apellido de la chica. Pero ustedes me entienden, no pito. Yo creo que muchos la conocen ahora. Que de hecho hicieron como que una parte dos hace algunos años. No tan padre como la número uno. Con Cher, me parece. Y miren. Aquí está la outfit. Sí. La onda se setentera, ochentera. Lo que les había comentado. Uno de los musicales más exitosos de todos los tiempos. De hecho creo que también está en Broadway y está en Londres. Si no me equivoco. O al menos lo estaba hasta hace unos años. Ahí escriban si ya lo han ido a ver y si vale la pena. Aquí dice, entra para una experiencia de atmósfera ronlímpica. A ver qué tal está aquí. No, pensé más sobre esta. A ver si está muy bueno. No, 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 no. Wow. Tienen posibles por todas partes. Padrísimo. Quiero un sistema así para mi casa. Creo que ya se acabó un hombre. Me salieron a deber un poquitín. Pero pues está interesante. Hoy aquí para comprar los posters y demás. Todas las mercancías. Ya va a ser el cumpleaños de las madres. Aquí yo creo que le llevo uno a mi sueguita. Creo que es un buen regalo. Aquí están sudaderas de ABBA, playeras de ABBA. Ah no, esto solamente es polar. Más sutil. Y atrás playeras negras. Ah, por aquí hay discos de vinil también. Waterloo. Masterizado. Yo quiero comprar una cosa de estas de discos de vinil. 520 kronos. No, pues barata no está. La verdad no sé cuánto cuesta normalmente. Más estoy aquí especulando. Aquí está este otro. 170. Pero no sé qué se ha hecho en República Checa. La edición del 50 aniversario. 220. Especialmente. Honey, honey. Y aquí otra vez. Waterloo. Pero no sé si son. Ah, no, aquí está. Waterloo, honey, honey. Waterloo, honey, honey. Ok. So. Poquitas canciones. Aquí nos tienen aquí en CD. Yo ya no tengo reproductor de CD desde no sé cuánto. Miren, este es de Frida. Sola. Something is going on. Ah, esta es la edición que lanzaron como de aniversario. Edición limitada de vinilo. Esto está padre. Y aquí trae Dancing Queen. Knowing me, knowing you, take a chance on me. Mamma mía. Oh, super, super, me encanta. Chiquitita. Que así fue como yo conocí a Abba. Porque tienen versiones en español de la canción de Chiquitita y Fernando. Y creo que eran súper famosos en Argentina en aquel tiempo. Yo creo que en México no les hicimos justicia. Pero sí, me encantan esas canciones. Estoy pensando si llevarme este. Algún día tal vez me compre un reproductor de vinilo. Que hace falta, ¿no? Bueno, aquí más 110 cronas por CD. Pero yo creo que si mandan el más grande de esto. Está de par. Y aquí tienen más Mercadotecnia. Y aquí pueden comprarse sus tacitas. Y aquí hay gente comprando las sudaderas y demás. Ah, eso es Hyperbús. Ah, eso es simple. ¿Lo siento? ¿Loiranía a теперь? Es mejor que me gustan en Overwatch. What a primer botellita de agua está padre. Oh, jeez. 걸 dizer 핵. Están padres. Y bueno, me compré dos discos, la edición de oro de ABBA, uno para mi suegra bella y otro para mi suegra, y el otro también para mi suegra, que es el Día de las Madres pronto, y pues ya. Así ya arreglamos el regalo, Gürtel Cristian es bien profesional, siempre anda arreglando este móvil. El disco cuesta 450 coronas, se los pongo aquí en euros en el video, y el libro 250 coronas, también se los pongo aquí en el video. Y pues ya, solamente voy a dar una vueltecita aquí rapidín, y me regreso a casa, porque quedábamos con los vecinos. Y bueno, siento que esto es más como para vender mercancía, porque es muy poquito, siento yo que para la exhibición es muy poquito. O sea, se ve bonito y todo, pero es muy poquito. Ya se los mostré todo, lo bueno que me dejaron filmar, entonces ya ustedes deciden si vienen o no. A mí pues al menos me dio gusto haber venido para comprarle el regalo a mi suegra. Y así son así super fans de ABBA, entonces, y no tienen oportunidad de ir al museo en Estocolmo, entonces pues aunque sea de pérdida, ¿no? Para ver. Aquí estamos cerca del centro histórico, que si no han visto mis videos de Malmö, les dejo los links en la descripción. Ahí ya había dado recorrido por aquí también. Por allá está una tienda de tés muy ricos, que también ya les mostré en otro video. Por acá está el Store Torrien, o sea, la plaza grande, con una estatua de no sé quién. Siempre que paso por aquí me acuerdo de la canción del cepillo. Y cepillín, cepillín, en la feria de cepillín. No me la sé completa, hace muchos años que no la escucho. Pero los de México me entenderán. Está padre, esta estatua me gusta mucho. Esta es, creo que la farmacia más antigua de la ciudad. A saber cuántos años tiene. Aunque no sé si está abierta, o si nos dejan entrar. Miren que tienen esta balanza de la época del Calumbre. De aquellos años, pues. Uy, 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 veneno. Hace humor y por todas las cosas. Pero ven qué bonito está. A ver si no me regañan por estar filmando. El techo. Farmacia, el león. Eso es lo que significa. Creo que hay otra en Londo, sí. O solamente esta, no recuerdo. Pero normalmente cuando vienen a la farmacia, siempre hay que ationar el botoncito para... Si tienen receta. Y si no, pues ya nada más escogen lo que necesitan y pagan. O preguntan si necesitan ayuda para encontrar algo. Son muy buenos para recomendarles medicamento. Que no necesitan receta. Es súper bonito, ¿eh? Nunca había entrado aquí. Ya, tuve la oportunidad. Ya para el estómago. Para dejar de fumar. Dolor, resfriado. Y allá está la fila para la receta. O sea, ya cuando apraban el botoncito les da su turno y ahí lo aparecen en la pantalla. Y ahí van pasando. O sea, pero que vean, vean qué padre están las cosas y todas. No me acerco porque está la señora ese que estoy en esto. Que no lo sé. Que quien me habló. Y que la mensa de yo cuando estaba aprendiendo a conducir aquí. O sea, aprendiéndome las reglas. Pues para que vean lo mal de estudiante que era. No me fie que había un anuncio ahí que decía. Un señalamiento que decía que esto era solo para peatones. Y como vi esas bands ahí dije, ay, pues se puede conducir, ¿no? No, eso es nada más porque entregan cosas ahí, ¿no? Pues yo me metí hasta acá. Y qué oso, qué vergüenza, qué bechorno ahí, güey. Con toda la gente viéndome con cara de dieta babosa. Y ya que estoy por aquí, me voy a ir a dar una vuelta a la óptica y a preguntar si necesito agendar cita para que me hagan una revisión de ojos. Porque hace dos años, tres años, que tengo los mismos lentes, la misma de graduación. Y tal vez ya necesito. Y o sea, la verdad es que... Y la última vez fue ahí. La verdad es que me quedé muy contenta con el servicio. Y mi esposo también. Y además compré lentes en oferta. Estuvo bueno el asunto por ahí. Este creo que es el edificio del ayuntamiento de Malmo, si no me equivoco. Está bien bonito. Dicen que esta plaza recuerda un poco como a la plaza de Hamburgo. El lugar de las hamburguesas. No, ya. Mala broma. Pero vean. Súper bonito. Y vean aquí qué hermosos tulipones. Así ponen flores por toda la ciudad durante esta época. Y nada más que de repente llega el frío y ¡pum! Pobres flores. Duran un poquito, pero mientras duran, se ven preciosas. Vean nada más. Qué bonito. Duran un poquito, pero mientras duran, se ven preciosas. Y bueno, yo aquí ya con el viento traigo la greña de Gloria Treví. Y pues no se pudo hacer la revisión de vista. Tengo que agendar cita con antelación. Y pues bueno, ya lo voy a hacer cuando traiga también a Cristian. Porque ya nada más era todo él sí necesita ya lentes nudos. Voy a ver si encuentro algo más que mostrarles. Y si no, pues por aquí me despido. Hasta la próxima. Y ahorita sale el sol y los suecos salen de sus cuevas también. Hasta cambian de estado de ánimo. Andan más contentos y bueno, más platicadorcines. Luego se va uno con la cinta si viene en verano o en primavera. ¿Por qué? Invierno, hombre. Invierno cada quien en lo suyo. Y pues más serio, ¿no? Más apagado, más todos. Incluso yo también en otra vez. Y vean nada más. Qué bonitas flores. Me encanta esta temporada. A lo malo de esta época es que hay tanta condenada de gaviota y se surran en todas las... Y son bien agresivas. Y empiezan a hacer ruido bien, bien temprano. Así. Son muy molestos, la verdad. Pero bueno. Y esos zapatos que son de artistas suecos famosos. La verdad es que yo no conozco ninguno. Pero creo que ya les había mostrado eso en otro de mis videos de nada. Y bueno, ahora de regreso a casa porque quedamos con los vecinos. Y nos invitaron a celebrar con champán que la operación de Luna salió bien. Y bueno, ya les platicaré en otro video qué le pasó a la pobrecita de Luna.